ok ya pues hemos hemos hablado de m y lo difícil que es de estimar ya tenemos una idea de cómo podemos delimitar m pero quiero hablar de un detalle y es un detalle muy importante quiero recordarles que hasta hace menos que 10 años todo mundo inclusive yo todo mundo pues escogíamos regiones para calibración de modelo pues sin decir por qué y eso pues de alguna manera limitó y detuvo el campo en su avance hacia algo algo muy respetable científicamente ahora pues tenemos el reconocimiento de que si es importante no solo delimitar el área de calibración pero también delimitarla de manera que corresponda a m y también que debemos de decir explícitamente en los métodos lo que sea que publiquemos pero porque qué y cómo delimitamos el área de calibración del modelo bueno entonces quiero comentarles un poco de limitantes que esto este como marco impone sobre todo el proceso es decir esto es uno de esos comentarios negativos que reconoce los límites del método y por favor aunque esto no suene bonito por favor tómelo en cuenta porque porque es en serio un limitante al método pueden ver este este artículo que lo coloque en la página del curso y efectivamente esto es una evaluación de qué efecto tiene el el la configuración la topología del diagrama de BAM sobre pues cómo salen los modelos vamos a ver bueno recuerdan obviamente del diagrama de BAM y si le han leído pues nuestro libro del 2011 saben del de la hipótesis de ruido eltoniano elton era un investigador que empatizaba las interacciones entre especies entonces cuando queríamos hacer el el comentario de que si incluimos B lo biótico en el diagrama de BAM pero muchas muchas veces B se manifiesta en una escala espacial y temporal mucho más fina y por eso frecuentemente B no constituye un un limitante sobre la distribución en escala geográfica entonces con con esta hipótesis el diagrama de BAM se ve diferente se ve con B grande y de manera que B no está limitando el área vean que GO que es el área ocupada solo se está delimitando por A y por M entonces en este mundo de de hipótesis de ruido eltoniano podemos descuidar de B como como un limitante enfocarnos en en la configuración relativa de A y M entonces vamos a ver eso con más cuidado aquí vemos en rojo en los círculos rojos el nicho abiótico y aquí las las barras verticales pues esos indican ah el los los limitantes de M entonces vemos que hay cuatro topologías cuatro arreglos diferentes del diagrama pues ya no es BAM sino es AM podemos ver en panel B pues donde sobrelapan más o menos como originalmente presentamos el BAM sobrelapan parcialmente y hay zonas accesibles no habitables y hay zonas habitables no accesibles pero en panel C después vamos a aplicar nombres curiosos a esto pero en panel C vean que todo lo accesible es habitable en panel D es al revés todo lo habitable es accesible y en panel E pues coinciden lo accesible y lo habitable pueden ver pueden ver para este ejemplo de un una especie que inventamos para el estudio con su distribución en los desiertos del suroeste de Estados Unidos pueden ver distribuciones que responden a esos cuatro esas cuatro geometrías del BAM bueno lo que vamos a hacer es tirar puntos dentro de lo que sabemos es el el área habitable bajo cada escenario y vamos a preguntar ah que tan bien nuestros modelos que basamos en esos puntos que si están en el nicho si son buen buen muestreo sin errores sin problema vamos a ver que tan bien esos puntos pueden ah apoyar un modelo que replica la potencial distribucional de la especie y sacamos esto bajo el primer arreglo que llamamos classic BAM pero donde sobrelapan parcialmente pues podemos ver estas son dos métricas de rendimiento no voy a entrar en detalle de que pero digamos que los modelos perfectos están acá en en el 1 en un en el eje x o en el y pero pueden ver que los los puntos empíricos están saliendo más o menos arriba lo mismo lo mismo voy a brincar aquí abajo donde dice HD eso es este arreglo en que todo lo habitable es accesible y otra vez vemos que esos puntos caen lejos del origen y cerca a 1 1 entonces esas son situaciones en que si podemos hacer un modelo que sirve pero noten que en los otros dos escenarios que son esto donde todo lo accesible es habitable y este panel en que lo accesible y lo habitable coinciden esos dos vean que la gran mayoría de los puntos se amontonan aquí en 00 que es ruido es es una predicción aleatoria entonces efectivamente vemos que estos dos escenarios WD y FO que luego les doy los nombres esos dos escenarios no se prestan a ajustar modelos buenos entonces volviendo a esa figura pues vemos que que dos de los escenarios no sirven es decir cuando tenemos una especie que cabe en esos dos escenarios realmente no debemos de intentar ajustar un modelo vamos a aplicarles nombres porque nos sirve mucho tener como escenarios que podemos describir fácilmente la primera el primer arreglo la primera topología podemos llamar BAM clásico porque así lo presentamos en el 2005 en el segundo escenario desde aquí todo lo que es accesible es habitable y eso pues describe una situación de islas entonces pues lo nombramos el sueño de Alfred Russell Wallace el tercero el tercero donde todo lo habitable es accesible eso realmente sale siendo lo mejor la mejor situación para ajustar modelos y eso lo llamamos el sueño de G. Evelyn Hutchinson y finalmente el cuarto pues lo llamamos sobrelape completo bueno solo para que vean que no es un solo estudio que demostró ese efecto vean este de No Silver Bullets vamos a ver este artículo en más en más detalle después pero solo quiero mostrarles un gráfico de este estudio vean el panel de la izquierda otra vez es es un diagrama que muestra como calidad del modelo en dos diferentes dimensiones y solo quiero que vean que aquí arriba son BAM clásico el sueño de Hutchinson pero aquí abajo donde el rendimiento es menor bastante menor vemos que es lo del sueño de Wallace donde todo lo que es accesible es habitable entonces es el mismo resultado que lo que les acabo de mostrar en el primer estudio bueno vamos a sacar unas conclusiones respecto a la topología del BAM que que el área B tal vez no es o tal vez si es un limitante fuerte sobre la 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 potencial distribucional de las especies esto llamamos la hipótesis de ruido eltoniano que los otros dos las dos otras dos áreas A y M pueden tener varias diferentes configuraciones con respecto uno al otro pero en cualquier punto en que el limitante principal es M y no A tornan muy difíciles de de ajustar los modelos así que literalmente bajo las condiciones del sueño de Wallace o sobre el API completo pues modelado de nicho no va a servir ahora que podemos hacer pues les doy tres opciones en primer lugar se podría aumentar la resolución espacial de manera que puedan discernir limitantes a la distribución pero esto sólo si los datos de presencia o algunos de los datos de presencia sean de resolución suficiente de fina se podría aumentar el área de calibración a través de adicionar regiones al muestreo de datos de presencia pero sólo si la especie tiene otras áreas de distribución que se podrían anexar tal vez en otro continente o algo así o más fundamental es que tal vez esa especie no se debe de modelar así que pues hay limitantes y voy a pasar a un punto más si delimitas m correctamente y honestamente en general las métricas de rendimiento de tus modelos pueden verse menos fuertes la significancia estadística puede ser menor pero la calibración es apropiada más realista biológicamente y tal vez la estimación del nicho fundamental de la especie es más correcto así que me perdonan la plática un poco pesimista pero quiero que vean que este método tiene sus limitantes y tiene limitantes fuertes ojalá que esta plática haya ayudado en delimitar esos limitantes para ustedes